que engalanas día con día, siempre luchando... Hola, Kate. ¿Qué haces? Veo a tu familia. ¿Extrañas? I like you, Laura. ¿Eres lesbiana? Tú también, ¿no? I love you, baby. No, no, no sigas. No, no puedo hacer esto. Yo tengo que llegar a Oakland. ¿A qué vas, Oakland? A ver a mi novia. Hace ocho meses que la obligaron a venir a Estados Unidos y tengo que verla. He viajado ocho meses en este país de locos, sin dinero, sola, ilegal. Quiero verla. ¿Me entiendes? ¿Ella te espera? No sé, pero le va a dar gusto verme. Aquí podemos amarnos con libertad. En México es difícil que te acepten si eres lesbiana. Allá hay muchísimo prejuicio. ¿Sí? Eres muy buena, Kate. Perdóname. Si no tuviera que llegar a Oakland, me enamoraría de ti. Pero debo llegar. Ya sé, haremos esto. Yo te llevo a Oakland. Y si no hay novia allá esperándote, yo estaré para consolarte, ¿ok? Pero ella me espera. Bien. Si es así, yo te veo feliz y me despido. Bye, bye. Eres alegre. Sí, baby. A mi edad se aprende que ser lesbiana no tiene por qué amargarte ni atormentarte. Se vive la libertad. Se goza ya. Eres a todo dar, Kate. Sí. I'm a wonderful woman, ¿ok? Let's go to Oakland now. Sí. Elba. ¿Pero qué haces tú aquí? Vine a verte. ¿Estás embarazada? Sí. Estoy embarazada. Es obvio, ¿no? Bueno, no me expliques. Mejor así. Yo amar a ese niño como si fuera mío será un motivo más para amarte. Laura, no cambias. Siempre ha sido cursi. Pero te ves muy bien. Gracias. Bueno, vengo por ti. He juntado dinero. Por fin viviremos juntas. ¿Estás loca? Yo estoy casada. No voy a vivir con una lesbiana. Digo, qué patético sería. Pero tú también eres lesbiana. No. No, no, no. Fíjate que no. Si me acosté contigo fue porque estaba borracha. Para probarme a mí misma que soy mujer. Una mujer completa. La lesbiana. Eres tú. ¿Juraste amarme para siempre? No, Laura. Ya tengo mi vida hecha. Un marido, una casa. Tendré un hijo. Y quiero ser una mamá normal. Tú regrésate a México. Búscate un hombre y... Y déjame en paz. No. No te ves muy feliz con esa vida que dices tener hecha. Una mujer es mujer. ¿Con hombre o sin él? Y yo disfruto ser mujer. Y ser libre. Dena. Aunque te escondas en el clóset. Jamás podrás olvidarme. Adiós, Elba. ¡Agué! ¡Ya volví! ¡Ay, hijita! ¡Gracias a Dios! ¡Oh, no! ¡Una yo sin verte! ¡Ay, mi niña tan loca! ¡Agué! ¡Te extrañé un montón, abue! ¡Ay, dímelo! En la angustia hasta le pedí a Dios que te perdonara tus gustos raros con tal de que volvieras, hija. ¡Ay, mi niña tan bonita que vuelve! ¿De veras me perdonas el que yo sea lesbiana, abuela? Eso ya lo olvidé, hija. El caso es que estás aquí viva y sana. Bueno, pues entonces te voy a presentar a la mujer de mi vida. A mi nueva novia. ¡Kate! ¡Kate, pasa! Hola, abuela. Hola. Este es gringa, ¿no? De padre mexicano, abuela. Yo jurar nunca lastimar a Laura. ¿Das tu permiso, abuela? Como si lo necesitaran. El respeto a la libertad que tienen todas las personas para vivir su definición sexual y emocional es una obligación humana. Todos merecemos ser tratados con dignidad y tolerancia. y hasta la próxima.